Y como le decíamos al comienzo del programa, hoy tenemos la visita de Héctor Acuña, su secretario de Asuntos Penitenciarios. Buenas noches, Acuña, ¿cómo le va? Un gusto de conversar con ustedes, como siempre, bien. Bueno, a ver, en este momento que todo el mundo está hablando de que el país está soltando presos, ¿qué pasa en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe nosotros no tenemos esa situación. Hemos tenido dos motines muy fuertes, con las consecuencias que todo el mundo sabe, que son públicas y notorias, estamos reconstruyendo las unidades, y preparándonos y hablando con los internos para demostrarles que el único derecho que tienen privado, el de la libertad, pero entendemos nosotros y lo hemos manifestado, y también lo entienden ellos, que esta pandemia que nos afecta a todos, porque no es que afecte a un sector y a otro no, que nos afecta a todos, nosotros estamos preparados para responder a la pandemia. Después hablamos de la pandemia, yo quiero el tema de los motines. ¿Cómo se atestó en Santa Fe? Que fue casi, te diría, en el mismo día, en la misma hora, hasta con un mismo discurso, ¿estuvo planificado por alguna organización, por los abogados que lo instruyen a los presos? ¿Cómo se armó toda esa movilización? Yo quiero ser prudente en esto porque, digamos, una palabra mal puesta puede ser mal interpretada. Está claro, nosotros sí tenemos filmaciones que están siendo analizadas por asunto interno y que vamos a llevar a la Fiscalía. La Fiscalía de Récord tiene algunas dudas por lo que se planteó. Si las imágenes son llamativas, hay internos en los pasillos, sin esposas, sin custodia, caminando, eso me parece que va a haber, algunos encargados van a tener que dar respuesta a por qué pasó eso. ¿Pues decir que el Servicio de la Interacción podría tener algún tipo de... Yo no sé si, no, yo no quiero hablar de dolo, pero sí quiero hablar de negligencia. Digo, no es común que esto ocurra. Ahora, ¿y el tema de la comunicación? Porque escuchamos todos los mensajes. ¿Por qué los teléfonos siguen apareciendo? Porque había muchos teléfonos, porque efectivamente nosotros, a pesar del esfuerzo que hacemos, debemos tener algún sistema de debilidad. Y hay problemas con las requisas. Yo también lo quiero decir al público. Ustedes saben que yo no hago reportajes de forma. Me parece que no tiene sentido, porque si no, la comunidad nunca sabe lo que uno dice. Saben ustedes que las requisas no pueden ser invasivas. No estoy criticando, digo, están amparados por ley. Y con la medida en que el Estado no perfeccione el instrumental que tiene para requisar, tenemos falla en las requisas y es probable que ingrese. También podemos tener debilidades humanas. Digo, no estoy diciendo que el servicio no tenga debilidades o que no tenga hechos. A mí no me gusta implosionar hacia dentro del servicio. Digo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer mayores esfuerzos. Ahora las requisas que estamos haciendo tienen que ver por pedidos que la justicia nos hace, por pedidos de fiscalía. Pero bueno, efectivamente hay teléfonos. Y después de que pasó los hechos, yo personalmente me estoy dando el trabajo de, además de la mesa de diálogo que está llevando adelante la Secretaría de Hechos Humanos, la hago en persona. Y bueno, uno habla con los internos, los internos le acercan cosas. Bueno, vamos viendo comunicaciones, vamos escuchando audio. Efectivamente ese día hubo comunicación. Digo, para el hecho concreto, hubo comunicación de interno de Coronda con el interno de Santa Fe. Esto es público y notorio. No, no tiene sentido. Ahora, esto no fue un hecho aislado incluso a nivel nacional. O sea, se hablaba que podía venir. Era lógico porque hay un problema latente como el coronavirus que ellos dicen, los que estamos en riesgo, ¿dónde nos van a alojar? Sí, pero quiero poner un punto ahí. Y está bien lo que vos decís. No había ninguna razón de políticas públicas que tomó el servicio para que implosione como implosionó en Santa Fe. Insisto. Nosotros debemos llevar, había que contar los diábiles. Llevamos 90 diábiles, 100 diábiles de gobierno. Sí. No hay ninguna política pública que tomó el servicio para que implosione como implosionó. Esto lo quiero dejar muy claro, muy taxativo, miro la cámara, muy firme. Efectivamente tiene que haber prudencia de todos los actores que tienen que ver con el servicio. Cuando digo todos los actores, todos los que tienen que ver con la prestación del servicio pendencial y con la ejecución de la pena. En un momento muy álgido, muy difícil, me parece que hay que mantener la calma y ser prudente en las cosas que hacemos. ¿Se entiende? Sí. Y yo estoy seguro que el televidente lo entiende perfectamente. Ahora, pero ellos se ubicaban la domiciliaria, la prisión domiciliaria. Digo, buscan irse a la casa. Esto está claro que lo plantean así. ¿Por qué digo esto? Nosotros llegamos y renovamos en 10 días un transporte de colectivo que tiene el personal. Los derechos llegan para ser adquiridos, se los dio la gestión anterior, estuvo bien, hay que mantenerlo. Lo hicimos en tiempo récord. Pusimos a la nutricionista apenas llegamos. Eso hace que nosotros garanticemos el gramaje que tiene la comida. Mantuvimos toda la plana. Nosotros no cambiamos un solo jefe de unidad. No cambiamos un solo jefe. O sea, no hay ninguna razón como política pública en que nosotros alteramos el servicio. ¿Por qué se da esto? ¿Se entiende de dónde voy? A ver, yo soy más malo. Pero entonces acá vos estás viendo como una cuestión también política. Digo, no hay ninguna razón objetiva de política pública del servicio para que haya implosionado como implosionó. Digo esto porque hay algunos que empiezan a buscar explicaciones. Esto pasó, muchachos. Nosotros recibimos el servicio en diciembre. Ahora, con una superpoblación penitenciaria, superpoblación. Nosotros hoy estamos en 700 y pico, casi 800. Llegamos a estar mil presos. Entonces me van a decir, ¿pero se fueron? No, hay menos ingresos y se dan las salidas que normalmente se dan. Pero hoy tenemos 700 internos, casi 800, por encima del 100%, del máximo total. ¿Son cuántos son? ¿4.000, 5.000 presos? ¿Cuántos tiene la provincia? La provincia tiene 6.500. Bueno, entonces estamos sobredimensionados. Lo dijimos apenas llegamos. Que tienen más presos de lo que podrían acaparar. Bueno, se achicó la cifra ahora. Se achicaron 100 internos y tiene que ver con que las salidas se van dando como se venían dando y los ingresos son menores. ¿Se entiende o no? Sí. Digo, no es que hubo producto de toda esta situación libertades dadas por el coronel. No, las libertades que normalmente se van dando, los promedios se van respetando, lo que hubo es menos ingresos. Ahora, también se produjo, ahora se tranquilizó, por lo menos veo yo, también mucha injerencia de las fiscalías en decidir qué hacer en las cárceles. ¿Por qué? Yo supongo que vamos tomando conciencia del momento en que se vive, de la situación que hay. Nosotros estamos pidiendo en este momento, la semana que viene, seguramente hay una reunión, un auxilio para que definamos, porque bien lo dice usted, hubo una opinión pública, notoria, en un medio de comunicación, que la verdad que después nunca llegó la nota. ¿Se acuerdan? Ah, fue todo mediático. Fue mediático. A mí, lo que quiero decir por primera vez en público, me molestó, porque si hay una objeción, los saludables que no hagan la objeción a nosotros. Nunca llegó la nota, sí creo que hay que construir con ellos, con la agencia de investigación y con seguridad cuál es el criterio de los altos perfiles. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tengo lugar en Colonda, en Piñeiro, para poner 5 altos perfiles. Pero eso es complicado, digamos. Porque la gente no entiende altos perfiles. Pero tengo 130 abajo. Entonces, definamos a quién subimos y a quién no. No hay lugar para los 130. Hay lugar para 5. Esto la sociedad no lo sabe. Claro. Entonces, digo, señores, yo no tengo problema. Pongámonos de acuerdo todo. Ahora, cuando mañana venga un pedido de informe de la Cámara, hagámonos cargo todo, que es lo que decidimos en conjunto. Aún cuando es, escuchen bien, es una competencia propia del servicio. ¿Por qué quiero decir esto? Pará, pará, déjame. Lo que yo no entendía era que el servicio penitenciario conoce al dedillo el funcionamiento y las posibilidades técnicas. Un fiscal que está en un escritorio, ¿qué sabe lo que pasa de esto si nunca fue a la cárcel? Tiene derecho a opinar, pero no tiene derecho a decidir por una competencia propia. Pero quiero hacer esta cuestión acá. Quiero aprovechar este momento. La verdad que no pensaba plantear este tema. Digo, ¿qué decían anteriormente algunos opositores hoy nuestros y qué decían algunos actores cuando en la gestión anterior cambiaban como se les daba la gana a los altos perfiles? ¿Qué decían en la gestión anterior algunos opositores que hacen pedido de informe y hoy los oficialistas cuando ellos mismos visitaban los presos de alto perfil y recibían información sobre D'Alessio? ¿Ustedes saben cómo fue la información de D'Alessio? ¿Cómo fue? La información de D'Alessio se la dio el Monchi Cantero a un funcionario de primer nivel del gobierno anterior. No digo nombre por prudencia, porque me parece que hay que ser respetuoso. Yo en ese sentido tengo buena relación y soy respetuoso. Ahora, cuando a mí me hacen un pedido de informe y me lo hace una legisladora que es abogada, la verdad que me sorprende por dos cuestiones. Primero porque muchos de los que hacen pedido de informe formaron parte del Gabinete de Seguridad. Y el D'Alessio está dentro de seguridad, así que deberían preguntarse ellos mismos. Y en segundo lugar, porque si hay un derecho constitucional que debe ser respetado, el derecho de peticionar. Y quiero dejar en claro esto. ¿Hubo algún cambio de situación penitenciaria de que nosotros llegábamos hasta ahora? Ninguno. ¿Hubo alguna evasión? ¿Tuvimos un evadido? Aún con dos motines. El famoso teletubio. ¿Tuvimos un evadido o se recuperó el evadido? ¿Tuvimos dos motines? ¿Hubo algún evadido? Ninguno. Entonces, digo para plantear las cosas en claro sobre oscuro. No le cambiamos a nadie el régimen de situación. Queremos consolidar con ello y coordinar con ello, aun cuando la competencia es propia, con la Fiscalía, con la Agencia de Investigación y con seguridad, para que haya certeza y para que todo el mundo sepa qué hacemos y qué no hacemos. Aun cuando es competencia propia la respetamos, haciendo la salvedad que en la gestión anterior cambiaban los perfiles como querían y lo ponían, recibían y hablaban y nunca nadie dijo nada. Me alegra que ahora muchos legisladores hayan descubierto que existe el Servicio Penitenciario porque también esa mirada a nosotros nos hace ser mejores. Yo siempre digo, el buen hombre público tiene que aprender a nutrirse, no de las felicitaciones y las cuestiones agradables. El buen hombre público tiene que nutrirse de la queja y de la crítica. Porque a veces en la queja y la crítica puede haber una cuestión que nos mejore. Quería saltar esto. El tema de los teléfonos celulares. Desde la Defensoría General hicieron una presentación para que se autoricen que todos los presos en la empresa Santa Fe tengan un teléfono individual. Sí, la justicia resolvió y negó, le aceptó el planteo, pero le rechazó la pretensión. ¿La postura de ustedes cuál fue? No, nosotros dijimos que tenemos que poner un acuerdo, aun cuando sabemos que hay teléfonos, porque si por un lado el Estado me dice, requise los teléfonos, fue público notorio, porque hay a veces delitos de violencia de género y en otro caso está claro que se perpetraban hechos delictivos de unidades penitenciarias, que hago la salvedad, que les faltó a algunos fiscales decirlo, en Rosario sobre todo. No hubo un hecho de inseguridad en esta gestión perpetrada a unidades penitenciarias. ¿Puede haberlo? Sí, puede haberlo, porque hay teléfonos, pero no ocurrió. Si de un lado me dicen esto, es inoportuno que el otro lado me lo digan. Y quiero hacer una aclaración, porque yo lo planteé en la audiencia. Una cosa es que yo informe el número, y otra cosa es que ese número esté monitoreado. Yo te doy este teléfono. Hablá. Si yo no escucho lo que vos hablás, ¿qué sentido tiene que vos sepas de qué número estás hablando? ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es la información del número, y otra cosa es el monitoreo del número. Entonces, en esto tenemos que ser coherentes. Y por otro lado, quiero dejar en claro esto. Después de los sucesos que tuvimos, las dos empresas, que son las responsables de los teléfonos públicos, han cambiado los aparatos. Tenemos todos los aparatos de teléfonos públicos en condiciones, y el 70% es nuevo. Aún en los pabellones de resguardo, que son cien niveles, también hay teléfono público para que el interno tenga capacidad para poder hablar. Bien. Vamos al tema de lo que nos... A ver. Los plantillos de Buenos Aires, todo era usando el coronavirus para irse, porque no había medidas de higiene y posibilidades de afrontar en caso de un infectado. Bueno, Santa Fe, lo venimos diciendo hace rato, ustedes trabajaron con tiempo, ¿y qué hicieron para darle tranquilidad al preso? En primer lugar, hoy tenemos el 4% del total de la población, unidad por unidad, de camas de aislamiento. O sea, estamos entre el 4% y el 5%. La estadística, la estadística que hoy se está dando... 2,5 pide la Unión Mundial de la Salud, 3%, estamos en el 4%. Imagínense Santa Fe. Gran Santa Fe tiene 500, 500 mil habitantes, vamos a tomar 500. El 4% serían 20 mil camas. Bueno, nosotros hoy estamos entre el 4% y el 5% de camas de aislamiento en cada lugar. Después vamos a ver una imagen, tal vez la puedo poner al señor Víctor. Ya la está viendo, sí, estamos mostrando. Entonces, ¿qué digo? Tenemos, lo llevamos a ver cómo es el aislamiento, hay un protocolo de aislamiento, de hecho el protocolo ya lo pusimos en marcha, porque tenemos interno o empleado con gripe y ante el síntoma que no sabemos qué es, se produce aislamiento, se produce el test, el hisopado y se manda a alisar. No tuvimos ningún caso positivo, pero ya tuvimos 15 casos entre interno y personal que pusimos en marcha el protocolo, así que ya lo usamos el protocolo. Y funciona perfecto. Perfecto. Y además tenemos... ¿Qué hacen ahí? Lo llevamos, como si fuera un mini hospital, algo así. Tenemos un lugar de aislamiento, se le hace el test, el hisopado, se manda a alisar y se lo aguisla el tiempo hasta que venga el resultado. Tenemos salas de desinfección, tenemos cabina de desinfección, entonces no puede entrar ninguna persona ni ningún objeto al aislamiento sin ser desinfectado ni puede salir de ahí al lugar. No puede haber movimientos de internos, cuando se pide un interno que vaya al médico, sin barbijo y sin medidas de seguridad. Que tenemos algunos descuidos, tenemos algunos descuidos y sancionamos. No puede haber, no se puede llevar la comida porque está escrito por orden interna mía sin todas las medidas de seguridad, sin barbijo y sin lente o sin máscara y guantes. Tuvimos caso, vimos la afirmación, sanción. Usted hoy entra a una unidad como Piñeiro, como Coronda, y va a ser rociado y tomarle la temperatura al que viene. Nuestros agentes que viajan, se dobló el servicio. Si tuvimos que doblar el horario, pues no hay capacidad operativa. Entonces, viajan desinfectado y con todas las medidas de higiene. Y además, el colectivo está desinfectado cuando viaja. Es decir, todas las medidas de seguridad tomamos. Puede haber descuido. ¿Y todo esto que compraron, todo este equipamiento, se está distribuyendo en todas las cárceles, lo que estamos viendo en televisión? Absolutamente. Tenemos nebulizadores, aspiradores, oxímetro de pulso, máscara de reservorio, tubos de oxígeno convencionales y tubos de oxígeno portátiles. Yo sinceramente digo, si hay alguien que está más equipado que nosotros, dígame, pero al martes le voy a agregar algo. Nosotros tenemos en todos los lugares, en todas las unidades, tenemos médicos y enfermeros de guardia, siempre. Ahora aumentamos 11 más que van por planta permanente y a su vez contratamos, en medio de esta pandemia, 20 médicos y 20 enfermeros. ¿Sabe cuánto es el tiempo promedio que termina, tarda un médico en atender un interno nuestro? Cinco minutos. Quince, póngale 15, póngale máximo 30 minutos si está atendiendo otro. ¿Por qué marco esto? Porque nosotros si pedimos una ambulancia, aun cuando sea rápido el servicio, no tenemos la posibilidad de recibir una atención en 30 minutos. Y si usted va a una sala de emergencia o un hospital, a veces demora un poco más. No estoy haciendo una crítica, estoy marcando esto para que la comunidad entienda cuál es la atención. ¿Por qué lo digo esto? Porque si no, del otro lado se escucha, somos personas, no nos dejen morir. No, las camas son nuevas. Las camas fueron acondicionadas. Colchones nuevos, almohada nueva, sábana nueva y frazada nueva. Además un kit sanitario para cada interno aislado. Digo, en la vida real, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un aislamiento en las condiciones que le damos un interno. No los quiero estigmatizar, ni quiero que la sociedad rellene mal. Pero quiero informar. La sociedad está embroncada también con Donovito Tomotine, que destruyen las casas. Pasó acá en Las Flores. Fue un desastre. Y después el otro día veíamos la familia exigiendo las cosas que ellos mismos destruyeron. ¿Y quién paga todo eso? No hay sanciones, no hay nada. Sí, se informan las sanciones. Bueno, yo quiero contar una incidencia. Mi teléfono, ustedes saben que yo lo doy. Lo voy a dar acá también. 342-4404. A mí me llaman los familiares, estoy en cuatro grupos de familiares internos. ¿Termino cansado? Sí, cansa, porque hay que contestar 300 whatsapp por día, pero no sirve. ¿Qué quiero decirles? Yo también les mando la foto. El otro día yo fui a un resguardo, estaba sucio el resguardo. Lo hice limpiar, hice atender a un interno con un médico. A uno no tenía colchón, le hice dar colchón. A la hora terminamos de limpiar, tiraron comida. Saqué fotos y se las mandé a los familiares. Le digo, miren la situación. ¿Por qué es fácil la manipulación? Digo, no quiero estigmatizarlo, porque no quiero que haya... Yo los defiendo. Digo, para que ustedes vean, todas las cosas nosotros ponemos a disposición de ellos. Y nos cuesta mucho, porque la verdad, y también hay que decirla, el gobierno de Perotti no es un gobierno que recibió el gobierno con las cajas llenas. Tenemos problemas económicos. Entonces, con esos problemas económicos estamos brindando todo este esfuerzo para demostrar a las familias de los presos, de los internos, a los internos, y a la comunidad que acá no hay ningún derecho que no se esté resguardando. Y que lo estamos preservando y que tenemos todas las condiciones de seguridad y de celebridad. Y los llevamos a ver. Yo hago reunión de delegados, todos los delegados, y los llevo para que vean, les muestro cómo el protocolo, les muestro lo instrumental, ven la cantidad de medios que tenemos y ven dónde van a estar aislados y cómo nos vamos a ver. Digo, también tiene que ver con el diálogo, con la comunicación para llevar tranquilidad. La tranquilidad es un esfuerzo de todos. De nosotros, de los familiares y de todos los actores. Ojalá que todo el mundo comprenda porque es una situación compleja. Digo, todos tienen televisión en las unidades. El interno no está incomunicado. ¿Se entiende? Hay televisión, hay plasma y están viendo lo que pasa en otro lado. Entonces, ¿el cuidado cuál es? Que la política penitenciaria que se lleve a la cabo en otra provincia entiendan que está separada, ¿no? Bien. En un minuto ya volvemos con, si es posible con Sky, dos notas impresionantes que tenemos en este momento.